Seventa y estudio perro Alexi que le va Grabando canciones con doble sentido El auditivo es positivo Saludo a mi gente con gordo entre arriba Por eso vivo, por eso activo Si por ahí sentí un escalofrío Es que la mafia te cae en el nombre mío Plácate, 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 plácate Plácate, 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 plácate Plácate, 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 plácate Plácate, 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 plácate Vos yo estás dolido, yo bien prendido Lleno de gente pero estoy vacío Sigo en lo mío, concordia entre ríos Los buenos son pocos y están conmigo Le gato la turra que mueve la burra Tírame a mí que ni se te ocurra Habla mal de mí y no me conoces Los poderosos, venite el roce Plácate, 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 plácate Plácate, 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 plácate Plácate, 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 plácate Plácate, 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 plácate Perdón, si el teléfono no contente Y cuando estaba mal, ¿dónde está usted? Sueño pausado, ahora le puse play Pasan los años, sigo siendo el rey Soy de todos menos envidioso Fronteando pa' con un flow poderoso Anda pa' allá cansado de oso Gracias a Dios ya salimos del pozo Plácate, 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 plácate Plácate, 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 plácate Plácate, 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 plácate Plácate, 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 plácate La que no me contenta ahora me pide foto Me siento coronao, de lejos lo noto Decime que se siente que yo me haga el otro Agarre tu beat y te lo deje roto La que no me contenta ahora me pide foto Me siento coronao, de lejos lo noto Decime que se siente que yo me haga el otro Agarre tu beat y te lo deje roto Plácate, 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 plácate Pláquate, 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 pláquate Gracias.